Como en aquel entonces, luce con gallardía el título de campeón, conquistado en el duro trajero encertado en 1945. Y para que la coincidencia tenga mayor resonancia, os trae también el testimonio gráfico de su más reciente y sensacional victoria sobre el adversario tradicional de todos los tiempos. Y además, una exposición documental de la acción que desarrolla nuestro club en la práctica y difusión de la cultura física. Viene Río del Poder a compatriotizar con los deportistas norteños el Vizcaballeré y a expresar su anhelo de que, por la vía del deporte, todos los argentinos, sin distinción de ninguna naturaleza, nos sintamos cada vez más estrechamente unidos, arraigando firmemente el concepto de que en la juventud biosa, físicamente fuerte y moralmente sana, descarta el porvenir de la paz. La tarde de las tardes para los hinchas del grupo láser típico, River Play, Boca y Lugio soprecen el partido del año. Son los equipos que van a los primeros puestos como de costumbre y el match promete ser uno de los mejores. Boca le lleva un punto a menos. Los dos clubes nacidos a la vera del riachuelo se vienen disfrutando los torneos profesionales de los últimos años. Este día todos los caminos construyen la luna Y el almuerzo, livianito, es más barato que de costumbre y siempre sin propinas Las plateas son ocupadas por personas conocidas Sir Militon Drey, destacado deportista británico encariñado con nuestro buco También están allí Mr. Militon, miembro de la embajada metálica y la de la Indosau Esposa del ex rey de la India El presidente de Legal Play, don Antonio Liberti, el secretario de la Libat y el fean al dios del mar Las casillas de los locales hay mucho entusiasmo Mientras que por una vez a la indiscreta se nos permite filmar cuando aplican una inyección al árbitro Macías Para que pueda correr Ya están 12, 12 encuentros para el mar más sensacional de Sudamérica Salen los cracks de boca Luego los derriban play Y ahora, mandó a Macías Una nube de fotógrafos a metralla a los jugadores La esposa de Lesslie y Rey Ortega las flores a los capitanes Y Doriano y la Sassi la acompañan hasta el borde del pino Gámaras, ya comienza Fue que estar larga, da por fuera Y viene el primer avance anulado de boca Desde los primeros momentos, River se muestra más armónico Se juega con mucho entusiasmo y voluntad Los primeros minutos muestran peligrosos los dos equipos Los avances de boca son entusiasmo, los derriban play Más técnicos Más técnicos La primera gran emoción de la tarde Un castigol de River play Que salva el arquero internacional baja en forma milagrosa Veamos entonces como fue Góndala pone bien la misma niña Y la pelota queda repetida por baja Así es, dice, no, no es gol Y porque ustedes no lo vieron bien, lo repetimos Y si todavía queda duda Nuestro camarógrafo con número 159 Empuestra la jugada de otro avance La dispecho todo sigue el partido Alentando los parciales derriben a su equipo Que juega muy bien Hasta que viene el primer gol Una antómica Una hora y 33 minutos antes de hora Puesta el marcador por los dos Repetimos para mejor gobierno del santo Que inició el marcador de la tarde Fue todo un señor taponazo Vean ustedes distintos campos Por siempre el mismo gol Y para que no pierda la cuenta Hasta el momento es 1 a 0 Vienen más jugadas de peligro para ambos dantes Y el primer tiempo Finaliza luego Con un feliz descanso Que no llegó más allá De un simple amago de enojo de coraje Luego los jugadores Fueron a las carreras Estaban haciendo mucho frío Para descartar del primer tiempo Así es cuando River Digo con todos sus pulmones Que es un equipo que cuando anda bien Estaba un campeón Remarcaron los punteros peligrosos de Boca Juniors Y los boquenses No pudieron hacer sus entradas fantasmas River Plate jugó con su estilo de depurada técnica Pero esta vez puto mucho corazón Y creció a cada minuto Boca Juniors como siempre No desmayó Y hasta el minuto final Ofreció toda su juganza Por la causa del triunfo Pero vino otro gol de Luston Gol maravilloso por una precisión Con un tenio límite Que mostramos aquí cuando se moviaste No lo vieron Lo mostramos otra vez desde su comienzo Un centro descolgado de la Juve Que se convirtió en gol Que se convirtió en gol En la tribuna de Luz Y que se había partido récord También parte el récord de la grisería Que saluda a los campeones El pronometeista marca el final Y vistosamente se abrazan los jugadores Mientras que en el frío cemento Del monumental estadio de River Sube la temperatura a 40 grados Al que el entusiasmo de los amigos Que festeja la gran victoria Que los lleva a la cima del torneo mayor Del fútbol argentino Gracias por ver el video